Así es Jorge, efectivamente pudimos conversar con Linda, quien entonces nos dio detalles de qué es lo que está ocurriendo con este presunto saboteo y además nos dice cómo se prepara para poder ganar en esta segunda vuelta. Durante las elecciones del pasado 24 de mayo, Linda Pritzsche logró un 24.78% de los votos, mientras que Debra Beismore obtuvo un 29.51% del sufragio, una distancia muy estrecha entre ambas, lo que envió a una segunda vuelta que se ha convertido en una competencia sucia, según dice Pritzsche. Parece que la señora con quien yo estoy corriendo contra me ha robado los letreros. Linda dice que son más de 200 los letreros que le han robado, por lo cual ya puso la denuncia en la policía de Fulton. Incluso resalta que en cada lugar donde su campaña pone carteles, Beismore hace lo mismo, hasta la ha intentado colocar en su centro de campaña. Pero esta hispana dice que nada la detiene, sigue tocando puertas para promover su campaña y ser electa. Hasta ahora ha llegado a 5.000 hogares. Uno de ellos es el de esta mujer, quien pese a ser republicana, ha decidido salir a votar por Linda. Bueno, porque es muy importante para la comunidad hispana, porque a ella le encanta ayudar a la ciudad. Linda también cuenta con el apoyo del excandidato Kenneth Kinkey. Si logra ganar, se convertiría junto a Brenda López en las primeras mujeres hispanas en llegar a ocupar una silla en el Capitolio Estatal de Georgia. Reportó para Noticiero Telemundo Atlanta, Carlos Moreno.